Estamos un poco preocupados porque nosotros estamos cumpliéndole a los adultos mayores con su alimentación diaria de desayunos y almuerzos, pero debido al día de hoy los aponamientos que se fueron presentando en la vía principal que comunica hacia Bucaramanga nos vio afectada la entrega que se debía hacer antes del mediodía, ya que estas personas que estaban en el taponamiento no estaban dejando pasar a ningún tipo de personas y así por allá dando la alimentación. ¿De qué les estoy hablando? Les estoy hablando de un programa que la alcaldía nos ayudó a que se pudiera gestionar y salir adelante a raíz, aún así, con el problema que tenemos de la pandemia y esto para beneficiar a los adultos mayores que no cuentan con ningún tipo de recursos, ningún tipo de ayuda para su alimentación diaria. Por las gestiones que hizo la alcaldía, junto con la Chiqui Santiago y su personal, nosotros pudimos realizar este tipo de convenios y así ayudar a más de 2.000 adultos mayores que no cuentan con ningún tipo de recursos.